Y que onda gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos reunimos aquí para ver cuál es el logro más esclavizante que te hace sacar canas verdes de cada mapa del Black Ops 1 Zombies Así que preparen esas palomitas o lo que sea para iniciar esta aventura que de seguro nos hará enojar o quizá frustrar a muchos Comenzando con Keenover Totten realmente no hay logros específicamente difíciles de este mapa pero si hay tres que se miden a ser verdaderos retos y el más difícil según el porcentaje De jugadores que lo han completado y también basado en mi opinión es el cordero de sacrificio donde básicamente tienes que dispararle a alguien o que te dispare a alguien más con una ballesta mejorada Y hasta el momento parece fácil claro pero aún falta algo más y es que también sumado a esto tienes que matar a seis zombies en el proceso El porcentaje de personas que han logrado esto es del 1.6% de todos los jugadores que han jugado el Kino de Black Ops 1 Este también es el que yo diría que es el más difícil de los tres logros porque tienes que conseguir la ballesta en una ronda baja Y les prometo que simplemente no te da todo lo que necesites si no la consigues en una ronda lo suficientemente baja dígase de una ronda 5 a una 10 que serían bajas a mi consideración Si no la consigues en alguna de estas rondas no vas a poder matar a seis zombies porque el arma es bastante débil no tanto pero si llega a serlo la verdad Así que tendrás que tener suerte o de lo contrario también podrás conseguir este reto fácilmente con una insta kill, una baja instantánea Pero si que es complicado matar a un compañero con la ballesta y que a su vez seis zombies estén alrededor para que mueran junto con la explosión En el mapa de Five hay un logro que yo destaco por su dificultad y este se llama manos fuera de la mercancía Y para conseguirlo básicamente solo tienes que matar al ladrón del pentágono antes de que tome el arma de alguien Y solo el 4.93% de todos los jugadores lo han obtenido Al menos aquí ya se empieza a ver un poco más de probabilidades para lograrlo Yuri el ladrón del pentágono tiene mucha más salud en lo que respecta al modo cooperativo Y yo no tengo amigos así que eso es una ventaja P*** eso dolió Cuando entré a este modo en realidad no tenía ni idea de cómo iba a matarlo Pero resulta que el aullido invernal, el arma esa que congela es realmente crítica contra ese hijo de su madre Y de esta forma el reto de conseguir este logro se vuelve más fácil en varios sentidos Y como dije cada mapa aquí tenía que estar como no Dead Hubs Arcade Y les sucede lo mismo que Five solo hay un trofeo que es difícil y se llama Rhinoceronte Fácil Si la verdad es que no lo digo en broma el trofeo más difícil de aquí se llama Rhinoceronte Fácil ¿Quién le pone fácil a un logro difícil? Bueno no importa Para esto solo tienes que usar un aumento de velocidad y matar al menos a 20 zombies con él Cuando leí esto pensé que era relativamente fácil pero no lo es ya que solo 2.37% de personas lo tiene Yo personalmente no tengo forma de ver si es fácil o no porque ya había conseguido el logro y en su tiempo me dio lojera crear otra cuenta para comprobarlo Por esto solo para poder ver realmente si es más fácil o no pueden comprobarlo por ustedes mismos es la única forma Tal vez este sea el más difícil de todo Black Ops 1 o al menos de los más difíciles para algunas personas Y es el logro de Ascension titulado como carrera espacial Y lo que tienes que hacer es mejorar un arma antes de la ronda 8 para poder conseguir este logro Y tan solo el 1.65% de todos los jugadores lo han obtenido Y ahora tengan en cuenta que estamos entrando ya en un DLC y no todos los jugadores que tienen Black Ops 1 tienen algunos DLCs Esto es algo a tener en cuenta porque a medida que avancemos en los DLC habrá menos personas jugando estos mapas Y por lo tanto menos personas obteniendo estos logros No creo que el logro sea súper difícil Incluso algunas personas de la comunidad lo han conseguido al primer intento Solo tienes que invertir bien tus puntos para llegar al pack a punch Así que yo diría que este logro es relativamente moderado Call of the Dead en mi opinión es significativamente más difícil que el anterior Y el más difícil para este mapa se llama disparar en el lugar Y para esto tienes que matar 10 zombies con el carroñero O también es conocido como el scavenger, el arma especial de este mapa Y tienes que disparar desde más de 100 pies de distancia Y este logro solo lo ha completado el 0.8% de todos los jugadores Pero no se alarmen por esto porque ahí les va un pequeño consejo para que sea más fácil Simplemente acumulas un grupo de zombies en la sala de generación Les lanzas una granada y esto los convierte en reptadores en crawlers vaya Y luego subes al pequeño balcón donde tiene lugar la escena Y le disparas desde allá Y es prácticamente un logro garantizado Ahora voy a encontrar sobre lo que dije de los DLC El logro más difícil de Shangri-La es el de el viaje en el tiempo lo dirá Y para esto solo tienes que hacer el easter egg de este mapa El easter egg principal que solo el 0.98% de jugadores lo han completado Que es más que el logro más difícil de Call of the Dead Definitivamente es el logro más difícil de este mapa Lo diría porque principalmente tienes que tener 3 personas más para hacer este easter egg Y si no las tienes pues cagaste porque es obligatorio hacer el easter egg de 4 personas Así que tendrás dificultades para encontrar personas con quienes hacer esto Además personas que quieran completar el easter egg de este mapa El reto aquí es que esas personas quieran jugar Shangri-La Que es de los mapas menos jugados en la historia de Call of Duty Zombies Es casi imposible hallar una partida hoy en día de este mapa Que no pasa del 1% de jugadores que lo juegan diario Y si consigues estas otras 3 personas El easter egg no es tan fácil de completar Realmente amo este easter egg Pero lo he hecho tan pocas veces Creo que solamente 3 en toda mi vida Así que si easter egg un poco complicado Y 3 personas que quieran hacer esto Ese es tu reto Finalmente el logro más difícil de Moon Y tal vez en todo lo que es Black Ops 1 Zombies Es el control terrestre Y para este logro tienes que evitar que las 3 excavadoras rompan el mapa en una partida Prepárate para esto porque tan solo el 0.55% de todos los jugadores han obtenido este logro El puntaje más bajo que hemos visto en todo el video Y puede que no parezca tan difícil en un principio Pero debes darte cuenta de que este logro básicamente está a la altura Porque después de que enciendan la energía Estoy bastante seguro de que es aleatorio de en cuantas rondas vendrá la próxima excavadora Y cuantas rondas después vendrá la próxima excavadora Traté de buscar pero no encontré algún patrón para que puedas pasar esto fácilmente Entre una ronda 30 y 40 para obtener este logro Por lo que si o si debes ser bueno en este mapa para obtenerlo Además por si fuera poco Moon es un mapa difícil en su versión de Black Ops 1 O tal vez solo soy mal jugando A lo que quiero llegar es que tienes que jugar mucho este mapa Para aprender todas sus mecánicas Y así buscar zonas de campeo para llegar a una ronda alta Y también puedes obtener el doble de puntos Como si pudieras hacer que la excavadora del biodomo Venga dos o más veces seguidas Y eso sería lo que realmente te hace llegar a rondas altas Y esa fue mi lista Tengo mucha curiosidad por ver que piensan ustedes de este formato de videos Porque realmente mi idea en un principio era hacer un top de los 5 o 10 logros Más difíciles de todo Call of Duty Zombies Así que me pueden dejar en los comentarios si les gustaría ver este video O quizás los logros más fáciles de cada mapa de Black Ops 1 Zombies No sé planeo hasta incluso hacer una serie con esto Pero en fin muchas gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en otra ocasión Adiós Adiós